Nos vamos a colocar y vamos a hacer movimientos. Lo vamos a hacer lo más fuerte que se pueda y no lo vamos a hacer repentino, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. A la de tres, una, dos, tres. ¿Listo? En esta parte no tenemos que hacer una secuencia, no tenemos que contar, solamente vamos a acomodarnos, tener una muy buena técnica y desplazar el aire con la técnica de la compresión. Los primeros auxilios son medidas, técnicas o habilidades necesarias que podrían salvar la vida de una persona o bien evitar tener daños mayores ante una emergencia. Es importante fomentar la cultura de autocuidado y conocer herramientas útiles. Los primeros auxilios, digamos, son herramientas que puede aprender cualquier persona. No hay que tenerle miedo en ese aspecto, es muy sencillo. Y bueno, los primeros auxilios al momento de brindarlos van a ser la ayuda inmediata que va a dar una persona hacia un paciente lesionado o con alguna complicación de alguna enfermedad. A iniciativa de Cruz Roja, el segundo sábado de septiembre se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Este año, el próximo sábado 14. Se busca fomentar el humanismo, la solidaridad y el servicio a los demás. Dentro de los mecanismos básicos para salvar vidas está la desobstrucción de la vía aérea, como la maniobra de Hemich, que busca hacer presión en el abdomen de una persona que se esté atragantando. Nosotros lo que vamos a hacer es colocarnos por detrás de la víctima. Al momento de que nos coloquemos por detrás de la víctima, vamos a colocarnos en una posición en la que podamos llegar a estar seguros. Por si la víctima se desvanece, no me lleve ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, en esta parte vamos a ubicar su cicatriz umbilical. Pero también está la reanimación cardiopulmonar, que va a ser en caso de una quemadura, fracturas, heridas y hemorragias, por mencionar algunas. En la Delegación Poblana de la Cruz Roja Mexicana, se ofrecen cursos y capacitaciones y primeros auxilios para la población en general, mismos que se imparten los días sábados en diversos horarios. Quienes estén interesados en poner en práctica los conocimientos que aquí se adquieren, pueden dirigirse a las instalaciones ubicadas en la calle 20 Oriente, número 1002, de la colonia San Francisco. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Ciccom Noticias, Juan Pablo Ramírez.